Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patric Jordán y hoy os traigo una rutina de brazos y espalda. Empezamos con el primer ejercicio, flexionamos un poquito las rodillas y el ombligo hacia adentro y en esta posición, con los codos bien pegaditos, recojo y estiro, recojo y estiro, vamos, y deja del aire, muy bien, vamos, venga, aprieta abdomen, suelta el aire al recoger los codos, pegaditos a las costillas, vamos, deja el aire, sigue conmigo, venga, arriba, aprieta, arriba, sigue, muy bien, cuatro, tres, dos y uno, bien hecho, venga, arriba, abdomen fuerte, apretado, pelvis contraída, flexiona un poquito las rodillas y en esta posición, arriba, levanto, deja el aire en el esfuerzo, vamos, sigue, arriba, la carga tienes que adaptarla a tu nivel, sin prisa, controlando el movimiento, arriba y abajo, arriba y abajo, vamos, un poquito más, sigue, pie, muy bien, flexiono y arriba, flexiono y arriba, muy bien, arriba, empuja sin inclinarte hacia atrás, venga, flexiono y arriba, flexiono y arriba, sigue conmigo, flexiono, arriba, flexiono, arriba, vamos, un poquito más, venga, contra el abdomen, suelta el aire, vamos, muy bien, me quedo en esta posición y de aquí, en ángulo de 90 grados, abro y cierro, abro y cierro, venga, uno y dos, el codo a la altura de los hombros, intenta no quedarte con los hombros encogidos, ahí, muy bien, sigue conmigo, uno y dos y uno y dos, un poquito más, uno y dos, uno y dos, sigue, venga, 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 bien, cambio, lo mismo en el otro lado, ángulo de 90 grados, el codo a la altura del hombro, intenta que no se encoja y abro y cierro, venga, abdomen fuerte, todo el rato en alerta, vamos bien, venga, abro y cierro, abro y cierro, aquí, aquí, vamos, tiene que ser exigente la carga, pero siempre te tiene que permitir hacer bien el ejercicio, venga, empujamos, empujamos, aprieto abdomen, arriba, venga, empujo, arriba, vamos, empujo, deja el aire, arriba, ángulo de 90, empujo, dejo el aire, arriba, ángulo de 90, sigue conmigo, empujo, contrae abdomen, ángulo de 90, venga, sigue, arriba, muy bien, arriba, sigue y la última, muy bien, voy a hacerlo con una, en esta posición, abro y regreso, abro y regreso, abdomen fuerte y apretado, controla, mantén el equilibrio y la posición con el abdomen bien fuerte, el ombligo hacia adentro, mientras abro y cierro, abro y cierro, sigue, 1 y 2, sigue conmigo, 1 y 2, vamos bien, 1 y 2, sigue conmigo, 1 y 2. La última, cambio, al otro lado, igual, abro y cierro, sigue, abro y cierro, bien, 1 y 2, 1 y 2, venga, bien, bien hecho, ahí, controla tu cuerpo, revísate, que lo estés haciendo bien, constantemente, vamos, vamos, bien, venga, un poquito más, venga, 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 bien, aquí, abro y regreso, abro y regreso, no tengo prisa, círculo completo, marco el ángulo de 90 y regreso, vamos, 1 y 2, venga, 1 y 2, venga, esos hombros fuertes, atrás y aquí, venga, círculo, 1 y 2, sigue, 1 y 2, mientras trabajo una, la otra, el otro lado descansa, venga, 1 y 2, cambio, lo mismo, abro y cierro, vamos, siempre hay un lado que la coordinación nos falla un poquito más, concéntrate, intenta hacerlo bien, bien, vamos, círculo completo, marco y regreso, círculo completo, marco y regreso, súper bien, venga, esa sonrisa, esas ganas, un ejercicio más controlado, ahí, fuerte ese cuerpo, no dejes de apretar el abdomen, muy bien, y la última, bien hecho, cambio, bien, en esta posición, alargo y recojo por detrás, alargo y recojo por detrás, tiene que costar un poquito, venga, vamos, controla, subida y baja, arriba y abajo, vamos, arriba y abajo, sigue conmigo, arriba y abajo, súper bien, arriba y abajo, vamos, arriba y abajo, sigue, arriba, un poquito más, la última, bien hecho, muy bien, para hacer un ejercicio más completo, vamos a trabajar un poco el tríceps, me coloco en esta posición, el ombligo hacia adentro, dejo caer el pecho, con la mancuerna al pecho, estiro con el codo fijo, sin que se mueva, mantente aquí, aguanta, venga, que vamos bien, aguanta, brazos fuertes, pecho firme, hombros definidos, venga, controla, ahí, muy bien, empujo, flexiono, empujo y flexiono, estiro, empujo, flexiono, vamos, estiro, empujo, flexiono, sigue, uno, dos, vamos, uno, dos, sigue conmigo, uno, dos, bien hecho, vamos, regreso, un poquito más, venga, las últimas, aguanto y cambio, venga, al otro lado, igual, primero flexiono y estiro, ejercicio básico, normal, intenta no balancear, el codo está bien pegadito a la altura del pecho, estiro, puedes hacer estos ejercicios con mancuernas o con alguna carga que tengas en casa como una botella, no tiene que ser una limitación, venga, además unas mancuernas nos ocupan muy poquito espacio, las podemos tener en casa para hacer el ejercicio, estiro y recojo, así le damos un poquito de resistencia, muy bien, sigo, estiro, muy bien y regreso, estiro, empujo, regreso, estiro, empujo, regreso, sigue conmigo, uno y dos, regreso, regreso, más, uno y dos, regreso, sigue, uno y dos, regreso, vamos, regreso, venga, uno y dos, regreso, regreso, venga, las últimas y bajamos a la colchoneta, abro y cierro, venga, abro y cierro, ángulo de 90 grados, acuérdate, no encojas los hombros, quédate aquí, bien bonito, venga, ángulo de 90, son las últimas, abdomen fuerte, venga, estos hombros definidos para moldear nuestro cuerpo, uno y dos, sigue conmigo, uno y dos, uno y dos, vale, ahora sí, último ejercicio, ángulo de 90 grados, arriba y regreso, arriba y regreso, intenta controlar el movimiento, mantén la posición, abdomen apretado, yo puedo con todo, vamos conmigo, arriba, arriba, las últimas, aguanta, bien, muy bien, al suelo, cogemos la colchoneta, nos colocamos boca arriba, estos ejercicios son fáciles, cogemos la carga, vamos, muy bien, nos colocamos, estiramos la carga, los brazos en esta posición y voy a abrir a un lado y a regresar, flexiona un poquito ligeramente, intenta que no se cree ningún espacio entre la espalda y el suelo, aprieta el abdomen, vamos, dejo el aire y regreso, dejo el aire en el esfuerzo y regreso, apretando el abdomen cuando sueltes todo el aire, venga, uno y dos, vamos, uno y dos, si contrares el abdomen, trabajas el doble, vamos, uno y dos, sigue conmigo, uno y dos, bien, venga, un poquito más, suelta todo el aire, vamos, un poquito más, muy bien, continúa hasta que suene la señal, un poquito más y cambio, al otro lado, vamos, abro y cierro, controlando, no dejes caer a lo loco, controla, deja todo el aire al abrir, contrae el abdomen y nota cómo trabaja la zona de la axila al abrir, venga ese pecho, vamos, sigue conmigo aquí, no tengas prisa, vamos, muy bien, un poquito más, venga, sigue más, sigue más, venga, muy bien, la carga siempre determina un poco las repeticiones, así que intentar buscar una que os permita hacer bien el ejercicio, pero que notéis el trabajo y a veces según el ejercicio necesitaréis una carga u otra, por esto siempre va bien tener dos o tres tipos de mancuernas, venga, las últimas, más, bien, al pecho y abro, venga, al pecho, aprieta el abdomen, bien fuerte, venga, vamos, venga, ahí, fuerte, una carga de unos tres kilitos, cuatro kilitos, venga, arriba y aquí, arriba y al abdomen, flexionando, dejo caer y al abdomen, venga, dejo caer y al abdomen, voy de seguido, abro y cierro, aprieta el abdomen, suelta el aire al abrir, venga, sigue, vamos bien, vamos bien, un poquito más, las dos al mismo tiempo, dejo caer y regreso, dejo caer y regreso, estoy con los brazos un poquito flexionados, cuando estires, sueltas todo el aire y contraes con fuerza el abdomen, en el empujón para subir, venga, vamos, quiero escuchar esa respiración, quiero ver cómo contraes el abdomen, venga, ahí, vamos, arriba, muy bien, arriba, muy bien, arriba, sigue conmigo, bien, flexiono, y la última, muy bien, vamos, cambio, dejo la carga, nos colocamos boca abajo, en esta posición y vamos a estirar los brazos, venga, en esta posición, estiro y regreso, tengo que apretar el abdomen, tengo que apretar el glúteo, no hace falta subir en exceso, ¿vale? muy bien, sí, venga, deja todo el aire y arriba, vamos, contrae glúteo, contrae piernas, contrae abdomen, vamos, sigue conmigo, sin forzar, venga, al otro lado, lo mismo, aprieta, no te olvides del abdomen, porque tenemos la inercia de apretar el glúteo, pero no el abdomen, vamos, 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 venga, sigue conmigo, muy bien, un poquito más, deja todo el aire, bien, venga, arriba, a un lado y al otro, lo mismo que antes, la misma indicación, alarga, pero no hace falta subir en exceso, contrae el cuerpo, controla la subida y la bajada y no dejes de apretar el abdomen, venga, vamos, arriba, sigue un poquito más, muy bien, bien, aquí, estiro, arriba, y estiro, venga, arriba, y estiro, vamos, arriba, y estiro, muy bien, sigue, arriba, y estiro, codos pegaditos, arriba, y estiro, arriba, deja el aire, estiro, arriba, y estiro, muy bien, boca arriba, nos colocamos en los cuatro puntos, cuatro apoyos, y vamos a por los últimos ejercicios, con el ombligo, hacia adentro el abdomen, fuerte, y vamos, vamos, abrid, en esta posición, son las últimas, venga, ábreme aquí, contrae el abdomen, arriba, venga, sigue, un poquito más, venga, que lo tienes, arriba, y cambio, lo mismo, abro, y regreso, abro, y regreso, muy bien, sigue conmigo, venga, arriba, vamos, las últimas muy bien ahora sí estiramos y listo bueno esto ha sido todo por hoy podéis unir esta rutina con otra de mis rutinas os espero en la web de gymvirtual.com tenemos retos, calendarios y un montón de cosas para mantenerlos motivados y acordaros que tenemos una plataforma multidisciplinar con diferentes entrenadores calendarios, una agenda para planificar en Gym Virtual Center y si quieres conseguir tu objetivo con un plan de entrenamiento y un plan de alimentación visita pgw12.com. Mucho anime nos vemos pronto. Chao